El periodo vacacional de Semana Santa no solo está dejando importante derrama económica en los diferentes centros de diversión o balnearios del municipio, sino también kilos y kilos de basura, y esto ha aumentado hasta en un 40%, informó en entrevista el director de saneamiento básico Juan Santos Nava. Refirió que a la semana se recolecta un promedio de 180 toneladas de basura y solo en esta semana que recién pasó se recolectaron 240 toneladas, contando también que mucha gente desafortunadamente se le hace más fácil arrojar basura a las calles, sobre la carretera, además de que los basureros clandestinos siguen siendo alimentados por la inconsciencia y la falta de cultura de las personas. La verdad es que aumentó por la cuestión de vacacional y obviamente el asunto de la expo también nos generó basura, entonces sí aumentó más de lo que pensábamos nosotros. ¿Aproximadamente qué porcentaje? Mira, normalmente tenemos alrededor de 180 toneladas semanales, pero hoy aumentó casi a 240 toneladas. Estamos hablando de un 30, 40%. Casi, sí, 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 aumentó mucho, sí, así es. Bien, obviamente aquí la situación pues se dio también en los balnearios, don Juan, porque ahí colocan, al parecer, algunos contenedores y es donde los dueños de los negocios se encargan de llevarla ahí, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente y lo tenemos que decir, necesitamos más ayuda de parte de la gente que, pues por ejemplo en las playas se genera mucha basura y estamos pendientes de que también los camiones pasen a recolectar esa basura. Sin embargo, la gente misma no nos ayuda mucho porque siguen tirando la basura en el camino, los basureros clandestinos que ya de por sí el presidente municipal, el licenciado Jesús ya sí de loya, pues tiene mucho interés en que la ciudad se vea limpia, el municipio esté limpio y sobre todo los lugares turísticos pues tengan una buena imagen. En ese sentido pues queremos que la ciudadanía colabore más y no nos tire basura ni en el camino porque sobre la carretera vamos encontrando basura y difícilmente podemos entrar allí. Ok, oiga, ahora que toca el tema, precisamente en el camino que conduce a la localidad de Tetitlán y posteriormente a Boca Chiga, hay tres basureros, ¿estos se erradicaron o sigue tirando la gente basura ahí? Mira, hace exactamente 10 días, 15 a lo subo, precisamente y con la colaboración de la comisaria municipal hicimos la limpieza de esos basureros. Desafortunadamente, ahorita, el día de ayer hicimos un recorrido, domingo de Pascua y nos encontramos con que el basurero de la antena, allí cerca de Tetitlán, lo que es la de Aguas Blancas, la laguna de Aguas Blancas y el basurero que está en el trayecto del panteón de Tetitlán a Boca Chica otra vez están con mucha basura. Entonces, eso es el... No, 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 no ayudan nada a eso con ustedes. Pues, mira, yo espero que la ciudadanía haga conciencia. Hacemos un llamado, sobre todo, a la gente que vive en las comunidades donde hay turismo, donde entra el turismo, pues para que mantengan esas áreas. Al final de cuentas, es algo bonito para cada comunidad. Y sobre todo, estoy hablando de Boca Chica, estoy hablando de Tetitlán, donde en la comunidad hay muchos profesionistas y queremos que la gente se involucre, nos ayude y ayude al presidente municipal a que esto se vea de otra manera. Por último, Santos Nava señaló que los camiones recolectores de basura no modificaron sus rutas, solo se amplió el tiempo para la recolección, dando espacio a los dueños de los negocios a que depositen sus desechos en los contenedores de basura. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.